Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. El problema del desarme es un problema planteado en el actual gobierno de nuestro país, la República Dominicana, en cierto modo, de forma realista y también muy, muy responsablemente. El asunto es que las soluciones no son tan simples como solamente decir, vamos a desarmar a la población, procurando con esto bajar los índices de criminalidad. Las irresponsabilidades conjuntas de prácticamente todos los gobiernos anteriores, contando muy, muy largamente hacia atrás, han provocado que la delincuencia mande en este país. La delincuencia a todos los niveles, desde aquel que se mete a una parcela, a un conuco, a robarse una mano de plátanos, un racimo de plátanos, aquel que se mete a un almacén, a un colmadón y se roba un queso o un cuartillo de leche, hasta aquellos que van a la presidencia de la República, como Leonel Fernández y Danilo Medina, que llevaron prácticamente todo lo que pudieron llevar de la mafia a robar miles de millones incontables del dinero del pueblo, del dinero del Estado Dominicano, y que a la fecha, aquellos que roban poquito, pasan por la justicia, son condenados, tanto públicamente, reciben el escarnio social, como el escarnio del imperio de la ley. Lo cual es correcto. Nosotros consideramos que desde aquel que se roba un plátano, hasta el que se roba punta a Catalina, para citar un ejemplo, casi en forma figurada, todos deben ir a la justicia. Robar es robar, sin importar la cantidad ni quien sea. Pero todos esos problemas sociales, todos estos problemas económicos, que en República Dominicana, por la corrupción y la injusticia, han llevado a los dominicanos a pasar hambre, a tener, en cierto modo, desesperanza, a no tener ninguna esperanza de llegar a poder tener una vivienda digna, a tener un trabajo digno, un vehículo, facilidades, salud garantizada, alimentación garantizada. Todo esto es lo que lleva a la delincuencia, los errores cometidos a nivel del sistema de educación de nuestro país. Los muchachos están creciendo sin educación y eso es a propósito para que no piensen y poder manejarlos por medio de la delincuencia, del narcotráfico o de los subsidios sociales. Creemos que hay que desarmar la República Dominicana, pero desde el punto de vista de la ilegalidad, todo aquel que tenga armas para defenderse, que no sea un delincuente, tiene que buscar la forma de pagar los impuestos, tienen que bajarse los impuestos, como con impuestos insalvables, como con armas de fuego, con precios insalvables, la ciudadanía va a querer o va a tener la posibilidad de formalizar el porte o la tenencia de un arma. Hay que fomentar la importación de armas de bajo costo. En Argentina, para que tengan una idea, tenían la misma problemática hace algunas décadas. ¿Qué hicieron? Una ley que permite que cada ciudadano pueda tener un revólver o pistola de solo dos tiros de bajo calibre, pero que no puede sacarla de la casa, solamente dentro de su casa, para poder defenderse ante cualquier incursión de la delincuencia. Aquí yo creo que eso no funcionaría, pero sí tener armas de bajo costo, que usted la pueda comprar, y unos impuestos viables, porque entonces, ¿cómo es posible que una gente que tenga que dar medio millón por una pistola de buena marca, tenga que dar 200 mil pesos al año, o 100 mil pesos al año, y después no sé de cuánto es el impuesto por un dineral, entonces la gente del pueblo no se va a poder defender nunca, y la delincuencia va a seguir multiplicándose, va a seguir multiplicándose. Entonces hemos visto como sumamente positiva, y que debería incluso buscarse una reunión con el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, el actual alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, de aquí del municipio de Santiago, él está diciendo, claro, ¿cómo no va a apoyar el desarme de la ilegalidad, pero debe comenzar desarmando el Estado Dominicano, debe comenzar desarmando a la delincuencia, no a aquellos que tienen armas, posiblemente con permisos, con permisos emitidos por el Ministerio de Interior y Policía, que si bien es cierto, están retrasados en los pagos, en medio de un estado de emergencia como el nuestro, nosotros, ya eso no lo dijo el licenciado Abel Martínez, pero lo digo yo, hay que buscarles facilidades, porque entonces lo que se estaría fomentando, todo aquel que tenga un arma ilegal, un delincuente la va a vender, va a recibir un mineral, y va a buscar otra arma ilegal, así que, hasta que no se plantee un desarme realmente de la delincuencia, esto no va a pasar de ser un simple bulto mediático, mientras la delincuencia sigue aquí, campeando por sus fueros en nuestro país, cada día costando más desgracia, y costando más vidas a la familia Dominicana, lo dejamos ahí por hoy, a ustedes como siempre, les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo, y Luna TV RD, no deje por favor de suscribirse a los mismos, y marcar las respectivas campanitas, para de ese modo, poder recibir notificaciones, de cada nueva emisión, o cada nueva publicación, les invito como siempre también, a buscar nuestra página web, a través de la misma, en la dirección, www.lunatv.do, se emite en HD, toda nuestra programación de 24 horas, desde aquí como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén, y a donde vayan, amigos y amigas, hasta siempre, Luna TV presentó, la opinión de Carlos Benoit, hasta la próxima,